Bien, cuotas. Hay un spot por ahí que me duele mucho por parte de tu partido. No cuotas a los padres, que los padres de familia no paguen cuotas. ¿Con qué piensas tú que va a vivir la escuela pública cuando la escuela pública no le llega a nada de ningún lado? No la descobíjen, cobíjenla. Es importante nuestra escuela. ¿Tú fuiste egresado de una escuela pública? Así es. Bueno, entonces cobijen la escuela pública. Tenemos muchas necesidades. Tú en particular, ¿qué le proyectas a la escuela pública? ¿Qué le prometes a la escuela pública? Rápidamente. Yo estoy a favor de la escuela totalmente gratuita como lo establece la Constitución. No deben asumir la carga los padres de familia que de por sí bastante mal escenario tienen en la economía de nuestro país. Lo que debemos hacer es que el Estado, con una buena reforma fiscal, tenga más recursos y envíe dinero a las instituciones académicas del país de carácter público para evitar que sean los padres los que resuelvan el problema que hoy no ha resuelto el gobierno federal, estatal y municipal. Ahí es donde todos deben de participar. Pero no tenemos por qué pedirle a los padres de familia que usen su dinero para resolver una circunstancia que le corresponde al Estado. Rompamos con esa inercia. Gracias, maestra.